Bueno, pues entonces se programaron una serie de actos y actividades que desgraciadamente la pandemia no nos lo ha permitido hacer. Entonces, en los inicios del 2020 comenzaron las reuniones para darle forma y programar todos estos actos. Un admirador secreto que tengo por ahí. Entre ellos estaba el monolito que hemos puesto en el parque, el mural, la posibilidad de volver a hacer una mesa que coincidiera en el mismo lugar y en la misma hora y en el mismo día. Y el tema del libro. Pero bueno, todo esto se ha tenido que retrasar debido a las restricciones. Ahora la cosa va mejor, con mucha precaución. Y entonces se ha estado por hacer esta presentación al aire libre, intentando cumplir con todos los protocolos y porque creemos que retrasarlo mucho más nos haría perder la memoria de cómo se gestó y desde luego no queremos demorar más el agradecimiento a todas las personas que han colaborado con este proyecto. Se debatió, se comentó el contenido y se optó no por escribir un libro sobre la historia del barrio, sino las historias. Es que la historia del barrio llevaría muchísimas páginas y entonces queríamos hacer un libro un poquito más ameno, para que la gente lo viera y sobre todo lo recordara. Lo hemos hecho desde la óptica personal de los autores, desde su memoria, abarcando todas las facetas posibles y sobre todo en base a la parroquia, que fue el punto de partida del nacimiento de esta asociación y la que impulsó los clubes, los campamentos municipios y una gran pequeña o gran lucha que tuvimos con la constructora por el tema de los locales. Entonces, también fue por el desarrollo de los trabajos de la urbanización del barrio, la creación de la escuela, los clubes deportivos, el aula de adultos y muchas facetas que muchos recordaremos una vez que echemos la ojeada al libro. La Junta Directiva asumió este proyecto, pero sobre todo dando total libertad a los que se iban a encargar de escribir las historias y que ellos contasen con toda la autonomía para decidir los temas. Unos son más amplios, otros son más cortitos, pero bueno, creemos que ha quedado reflejado en el libro la gran parte de los recuerdos, vivencias y sentimientos que ha puesto estas personas en el gran trabajo que han hecho para hacer este libro. Y, por supuesto, del que todos debemos de estar orgullosos, como hemos tenido piedras en el camino, pero bueno, las hemos sabido evitar y hoy en día seguiremos evitando. Yo, sin más preámbulos, paso la palabra a mi secretario y que os rega. Gracias. Gracias. Y, por lo tanto, ya sabemos que se va a cumplir y se va a dar la esencia que tiene el barrio, que ha tenido el barrio. Si es cierto que no podemos vivir siempre atrás, hay que mirar para adelante. Pero no podemos dejar de olvidar todas y cada una de las historias, anécdotas, recuerdos y personas que en él se mencionan. Muchos ya no están, es verdad. Pero yo creo que en el libro se va a recoger y se va a rememorar incluso su recuerdo otra vez. Yo no voy a añadir nada más. Únicamente es deciros y cederle un poquito la palabra que, como persona institucional, ha venido a esta presentación Gemma Gudo, mi directora general de Cultura, porque es mi jefa, que ha tenido esa diferencia con nosotros, aparte de porque a ella, pues, este tipo de actividades le gustan, le interesan y las quiere compartirnos. Gemma. ¿Se va a ser en la baja? ¿Se va a ser en la baja? Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Gracias, presidenta. Dice Emilio que yo soy su jefa. Si conocéis un poco a Emilio, es imposible. Él siempre manda y es un placer trabajar con él. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por invitarme a este acto, que sé que es un acto de barrio, de vecindad, y estoy encantada de estar aquí con vosotros, porque siempre que se edita un libro es una buena noticia. Y más en tiempos como los que estamos ahora, que dice que ya no se lee, que ya no... Yo estoy convencida que cada vez se lee más. Lo que pasa es que hay veces que se leen cosas que no hay que leer. Y yo creo que este libro es un libro que hay que leer. Es un libro que os define qué es vuestra historia, que, como bien decía la vicepresidenta, es la historia de muchas historias. Y yo creo que lo que conseguiréis con este libro es que esa historia de un barrio tan singular, con tanta personalidad como es este, no quede en el olvido. Porque muchos de vosotros os recordaréis cosas, pero también hay gente joven que, quién sabe, igual algún día lo encuentra en casa, lo he hecho una hojada, porque la verdad es que el libro está editado de maravilla. Es muy ameno de ver, porque lo he estado mirando un poco, y la verdad es que te invito a cada página a leer y a introduciros en vuestra historia. Porque los barrios los hace la gente, no los hace la arquitectura moderna, los hace el alma de la gente, de sus vecinos. Y más que nada, en tiempos tan complicados como el que estamos, y a pesar de que parece que ya se ve una luz al final del túnel, es gracias a la solidaridad de los vecinos, de los que viven al lado, los que nos ayudan a pasar este tipo de trances. Así que, simplemente daros la enhorabuena y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar el paso a José Luis Polanco, que es una de las personas que ha controlado un poco el libro, que le ha manejado dentro del resto. Así que sin más, ahí te lo paso. Pues nada, buenas tardes. Lo primero, agradecer a Paci y a José Gabriel que se acordaron de mí para, bueno, iniciar este proyecto. Y sobre todo porque me da la oportunidad de saldar una deuda que yo tengo con este barrio, porque yo viví justo ahí, creo que era Ernesto, ¿verdad? Mis años como estudiante de magisterio los pasé aquí y aquí pues colaboré con el Club Juvenil, con las marchas, con la revista Barrio, con los campamentos, amigos. En fin, la vida en la casa del cura pues me aportó también muchísimo. Y siempre he dicho que mi universidad auténtica fue la gente y las experiencias que yo conocí y viví aquí en el barrio San Francisco. Así que este trabajo de coordinación del libro que he estado haciendo, pues me ha permitido saldar una parte de esa deuda. Decir, en primer lugar, que el libro es una obra colectiva. Esto es importantísimo. Es el fruto de muchas pequeñas colaboraciones. Y luego, si tengo tiempo, pues iré diciendo un poco cuáles son. La idea original, como ya se ha dicho, fue de Paqui. Paqui después, pues, con José Gabriel y la bola fue haciéndose cada vez más grande. Y nos invitaron a una comisión de gente relacionada, bien del barrio o bien amigos del barrio, para que llevásemos esta idea adelante. Os voy a leer unos pequeños fragmentos de la presentación que espero que os animen a leer el libro. y que dice lo siguiente. Los comienzos de esta historia hay que situarlos en los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando procedentes de pueblos de la provincia, de Castilla y de Andalucía, comenzamos a llegar a la ciudad las primeras familias. Nuestro destino, el Grupo Residencial San Francisco, pretencioso nombre que escondía una realidad menos amable. Un barrio inhóspito, de calle sin asfaltar y anárquico trazado, sin alumbrado y sin ningún tipo de infraestructuras sociales. Salto algunas líneas para no hacerlo muy largo. Los 50 años transcurridos son un buen motivo para recoger sobre el papel algunos de los hechos que acontecieron en estas calles antes de que caiga sobre ellos el manso del olvido. En cuanto a los autores, una veintena de colaboradores, veintidós, si no cuento mal, algunos vecinos y vecinas del barrio desde su infancia, otros que lo fueron durante algún periodo de sus vidas, otros, en fin, ajenos al barrio, pero compañeros en las luchas vecinales, aportan sus impresiones y recuerdos de aquellos años de brega. El lector encontrará el esfuerzo de la memoria por precisar los contornos y fronteras del suburbio acostado en la ladera norte de la ciudad, la despedida triste del pueblo y la llegada al barrio, los primeros juegos infantiles, en unas calles de apariencia posbélita, el asombro en los ojos de un niño, de una niña que encuentra en el paraíso entre las montañas de escombros, la decepción de los adultos ante una realidad tan distinta a la que habían imaginado, la creación de la parroquia y la llegada de un cura joven, la toma de conciencia de los vecinos y sus esfuerzos para tratar de revertir la situación, los primeros pasos para la creación de la asociación de vecinos en los últimos años del franquismo, las reivindicaciones presentadas a la constructora y las autoridades municipales, el hartazgo ante tanta promesa incumplida y el paso a la acción, urbanizando calles y plazas, la ocupación de locales para convertirlos en escuela, centro social, talleres, salón de actos o biblioteca, la actividad cultural y los programas de formación destinados a niños, jóvenes y mayores, las marchas y excursiones, los campamentos de verano en los pueblos de Líbana, aprendiendo a convivir en armonía y a sentir, amar y respetar la naturaleza, la actividad deportiva que promueve la amistad en los momentos en apariencia intrascendentes, el tiempo libre, la música que nos acompañó, instrumento de lucha y de denuncia y motivo de alegría y de esperanza compartida, el batallar, en fin, de hombres y mujeres para hacer más cálido y acogedor este pequeño rincón que habitamos. Los autores y autoras de estos relatos no hemos pretendido narrar la historia del barrio con el afán del historiador, no somos tampoco escritores. Nuestros textos cuentan unos hechos en los que participamos o de los que fuimos testigos y los contamos desde el recuerdo, con las impresiones que dejaron en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estas páginas pretenden dejar constancia de los afanes y esfuerzos de tantas personas, en su mayoría anónimas, algunas ya tristemente fallecidas. que pusieron su tiempo, su coraje y su callado empeño en hacer de su entorno un lugar más grato para ellos y, sobre todo, para sus hijos e hijas. De algunos de estos hombres y mujeres solo queda aquí un nombre, una alusión, acaso una fotografía o un genérico que quiere ser inclusivo. A ellos y a ellas, hombres y mujeres del barrio, como homenaje a su contribución, van dedicados estos recuerdos. Nos gustaría que en ellos se reconocieran y se sintieran dignamente representados. Creo que uno de los aciertos del libro es el diseño, aparte de los textos, lógicamente, pero el diseño me parece importantísimo. En los libros de historia, normalmente, los nombres que aparecen son reyes y emperadores. Aquí, subrayados en rojo, idea de Pau Camblor, el diseñador, aparecen Peña, Macario, Arturo Robles, Alejandro, Hermene, Mina, Alicia, Doñina, Teresa la Pestatera, Mari Carmen y Arroyo, Valentín Andrés, Tepe Gómez, Hernando, Efren, Manolo, Camilo, Romualdo Uriarte, presidente primero de la asociación, por supuesto, Ernesto. Para los jóvenes de hoy, para sus hijos, sus amigos, sus nietos, la actitud de todas estas personas y otras que no aparecen nombradas, creo que debería ser un motivo de orgullo. Quiero hacer unos agradecimientos a Paqui y a José Gabriel, lo vuelvo a repetir, por invitarme a participar en este proyecto, porque me ha permitido regresar a tener un contacto con personas a las que estimo desde hace muchísimo tiempo. Quiero agradecer la labor de esa primera comisión encargada de definir los puntos que íbamos a tocar en el libro y después a buscar colaboradores para escribirlos, David Herrero, Romualdo, Juanma, Mariano Calvo, que hoy no puede estar aquí, José Luis Robles, Chus Castro, Magwell, luego pues se añadieron algunas otras personas, Inma, Puri, Emilio, el secretario de la asociación. Agradecer también, como no, al resto de los colaboradores, los que han escrito los textos, que además de estas personas que ya he citado son Ernesto, por supuesto, que como siempre incumplió las normas y en vez de escribir lo que tenía que haber escrito, las dos mil palabras que le pusimos de límite nos han mandado una autobiografía, pero eso que ganáis todos los que estáis aquí, todos los que leáis el libro, porque de esa manera entenderemos, le entenderemos un poco mejor a él y todo lo que aquí sucedió. Gracias también a Marina Herbás, a Miguel Cabaniñas, a Mari Carmen Rivas, a Javier Castanedo, a Emilio Ruiz Seco, a Isabel Tejerina, a José Antonio Solórcano, conocido por todos como solo, a José Luis Muño, hemos recogido unas palabras suyas en la expedida de Ernesto en el año 94, las pronunció en el Instituto Peleda. En la parte gráfica quiero agradecer el trabajo de Paqui, de José Gabriel y de Javi Buti, que visionaron, yo creo que tengo aquí escrito que hay cientos de fotos y diapositivas, yo creo que llegaron a los miles, para seleccionar las que aparecen aquí en el libro. A Ernesto y a Pedro, por favor, Ernesto, tu asesor informático en el albergue de Güemes, agradecele la labor que realizó. Le dimos la vara un montón de veces para que nos mandase diapositivas y la inmensa mayoría no han aparecido. Quiero agradecer también a José Antonio Tortida, que nos ha permitido utilizar una foto maravillosa del barrio, cuando el barrio, he dicho una tontería me parece, no puede ser una foto del barrio, una foto del vacío que ocuparía con el paso de tiempo el barrio. Se ve la fábrica de furtidos Mendicowague, se ve la Casa de la Bruja, se ve el arbolado del Paseo del Alta, arbolado que no existe, se ve la ciudad al fondo, la bahía y el espacio donde posteriormente iría el barrio. Es una foto de su archivo personal y gratuitamente nos ha permitido utilizarla. Y acabo ya en la confección del libro, importantísimo, la aportación de José Luis González Barreira, que diseñó la portada y la contraportada del libro. José Luis González Barreira, solo le recordarán los muy mayores, en los primeros años del movimiento del barrio, él nos diseñaba publicaciones de este estilo, muy originales para aquel momento, que nos lo ponía muy difícil cuando queríamos después llevarlos a la práctica, porque se salían de los estándares habituales. A la hora de confeccionar la portada, pues enseguida nos vino a la cabeza que había que contar con José Luis González Barreira, ahora en tierras catalanas. Y por otro lado, la aportación de Pau Camblor. Pau es un diseñador gráfico que no tenía absolutamente nada que ver con este barrio y que, por una de esas casualidades de la vida, pues conoció el proyecto, leyó la presentación, leyó dos o tres artículos y entendió que esta era una gran historia, había sido una gran experiencia y que había que colaborar y colaboró de manera gratuita con el diseño del libro. Me parece que me estoy alargando, ¿verdad? Bueno, fue un poco difícil el hacer encajar dos ideas distintas. La de la portada, en la cual José Luis González Barreira la quería a todo color, unos jóvenes aparecen ahí llevando cosas para el barrio, para alguna actividad del barrio, no sé si era para recaudar dinero para comprar una multipopista. En definitiva, lo que quería era echar una mirada al futuro. Era una mirada, diríamos, de optimismo. Jóvenes trabajando, aportando para que las cosas marchen mejor. Por otro lado, el Pau lo que ha querido es echar un vistazo atrás a la historia del barrio. La historia del barrio, él prefería contarla en blanco y negro. Yo creo que ha sido un acierto. Es más testimonial. Es más qué es lo que pasó en el barrio. Hay algunas cosas que me parecen un logro absoluto. Si me aguantas un poquitín el micro. Por ejemplo, la solapa y la guarda, los ladrillos, creo que cuentan ya, nos meten a todos en la historia de este barrio. Este me parece un grandísimo acierto. Otro es, al abrir la solapa, ha incluido el plano del barrio. Además del plano del barrio, ha ido anotando los lugares más emblemáticos en aquellos años. Señaba, por ejemplo, el local de la asociación de vecinos, el barcilio, la barbería, el barrio obrero del rey, para situar un poco el contorno. El barrio San Luis, la biblioteca, la bolera, el callejón de la mona, la carnicería de Chichi, la carnicería, la casa del cura, centro cultural, el club juvenil, en fin, escuela 11 de abril, el chalet de la bruja, el haciénduca de Marta, el laboratorio de fotografía, la panadería de carnina. Y a cada uno de estos lugares le ha dado un número, que ha situado en el plano del barrio. Y a medida que vamos leyendo, esos espacios, cuando son citados, él los ha subrayado y al margen, ha puesto el número que aparece con el que está numerado en el plano. De tal manera que tú estás leyendo el texto y, si quieres, puedes tener abierto la solapa del libro y localizar de cada punto que habla. Ese me parece un grandísimo acierto. Otro, por supuesto, lo que ya os comentaba antes. Tuvo la paciencia de los nombres propios que iban saliendo, en vez de dejarlos como el resto del texto, los ha colocado en rojo. Eso habla del cariño con el cual, pues, él tomó cartas en el asunto y ha hecho el diseño. Otra aportación importantísima son tres documentos, y esto ya os lo cuento, no sólo por ellos, sino para que cuando lo abráis no se os vayan al suelo. Tres documentos que son facsímiles, es decir, que son copias exactas de lo que fueron en su momento. Uno de ellos es el acta fundacional de la asociación de familias, así se llamaba entonces, del barrio San Francisco, con todas las personas que componían la primera junta directiva, con el presidente, la firma del presidente, Uriarte, el secretario Rafael Echegaray, y todas las demás firmas. Creo que es un documento entrañable. Otra es el manifiesto del 77, en el cual, pues, se dicen cosas como el importe de las obras realizadas supera la cifra de 10 millones de pesetas, exigimos a la constructora 10 millones de pesetas, ya que hemos realizado una obra que legal y moralmente corresponde a ello, etcétera, etcétera. Concluimos diciendo, la constructora ha vivido de espaldas a nuestra realidad social. El ayuntamiento ha tenido más promesas que realidades. Los vecinos hemos optado por una solución práctica y directa. Esto era en mayo del 77 y lo conocíamos como el manifiesto del 77. Y por último, otro documento interesantísimo, que es la carta que los vecinos le dirigen al constructor, señor Revilla, en el que le advierten muy educadamente que van a demoler la carpintería, porque se necesita ese espacio para construir la pista polideportiva, entonces se le avisa con toda cortesía que un domingo del mes de junio, todavía sin determinar, se va a tirar ese edificio que, por favor, que saque la maquinaria que tiene allí, que no quieren perjudicar a su maquinaria. Reciba un atento saludo, vecinos del barrio San Francisco, esto era el 2 de junio de 1980. Esto hemos querido meterlo tal como era en aquella época y no hemos querido reproducirlo en el interior, porque si no hubiéramos tenido que reducirlo de tamaño y hubiera perdido el valor que tiene. En definitiva, que el trabajo de Pau me parece incomiable. Hoy no ha podido estar aquí, pues tenía un viaje programado y pues nada, muchas gracias a él por esta visión que él aporta al libro. Bueno, y le paso ya la palabra yo mismo a José Gabriel, así ahorramos. Bueno, pues buenas tardes. Aquí el bueno de José Luis nos agradece y a Pank y a mí que contáramos con él para la coordinación de este trabajo. Yo creo que más que agradecérnoslo, lo que tenía que hacer era odiarnos un poco porque fieles a nuestra forma de ser, pues hemos sido un grupo bastante rebelde y ciertamente le hemos dado muchísimo trabajo. Entonces, no sé si nos odiarás un poco o realmente vamos a seguir manteniendo las amistades. Espero que sea lo segundo y que no nos lo tengas muy en cuenta. Yo lo que sí quiero es agradecerle a su trabajo porque ha hecho, como digo, un trabajo magnífico y muy difícil, sobre todo en las circunstancias en las que la pandemia nos ha obligado a trabajar. Y creo que también es, directivo, un reconocimiento, un agradecimiento a toda esta Junta Directiva que asumió el riesgo, porque yo creo que era un riesgo, de esta aventura editorial en la que nos estábamos embarcando y que afortunadamente hemos conseguido llegar a buen puerto. Pero que en sus inicios no deja de ser más que un intento, más que una aventura y que todos ellos y ellas, todo este equipo que está trabajando desde hace un tiempo para acá, pues decidió asumir. Creo que es importante agradecerle eso porque, si no, todas las ideas que nosotros podríamos aportar se hubiesen quedado ahí. Hoy, gracias a esa decisión vuestra, es una realidad que hoy podemos presentar. Y entre las ausencias, yo quiero recordar hoy a un buen amigo de todos y todas nosotras que tampoco puede estar hoy aquí y no lo está, no porque no quisiera hacerlo, que me consta que sí, sino porque continúa recuperándose de una situación de salud bastante complicada. Y me refiero a Chus Castro, a los que con toda seguridad nos hubiese gustado tener entre nosotros en un día tan especial y en un libro que él también le ha dedicado un esfuerzo importante. Deciros que yo hasta ayer mismo por la tarde tenía idea de hacer una intervención así, a lo que saliera, improvisada, ¿no? Improvisada. Pero alguien que me conoce bastante bien me dijo, ¿improvisada? Dice, pero ¿no habéis hablado de que tiene que ser algo ligero y rápido? Dice, pues te conozco demasiado como para saber que si no llevas algo escrito, pues te vas a ir de tiempo. Así que, bueno, pues hice caso y traigo unas líneas que os quiero compartir. Desde hace unos años escribí unas breves líneas sobre un principito que alguien había pintado en el callejón de la Mona y lo compartí con mis hijos. Al leerlo, uno de ellos me dijo, papá, yo ni siquiera sabía que a ese callejón lo llamabais de la Mona. Para mí ha sido siempre el callejón, sin más. Deberías escribir más cosas sobre cómo era y cómo se vivía en el barrio cuando eras pequeño. Si no lo haces, sería un poco egoísta por tu parte. Aquellas palabras generaron en mí una cierta inquietud, pues era consciente de que mi hijo tenía una parte importante de razón, pero nunca encontraba el momento oportuno para enfrentar una tarea que se me antojaba harto complicada. Inquietud que quizás de forma inconsciente trataba de sosegar con alguna que otra pincerada de recuerdos que publicaba en redes sociales. Así que, cuando tiempo después Paqui me comentó la idea de escribir un libro sobre las historias del barrio, no lo dudé ni un momento. Era la ocasión perfecta para dar respuesta a la petición, casi exigencia, de mi hijo. Y, además, era la ocasión para hacerlo como un ejercicio de memoria colectiva, en el que un grupo de personas del barrio, o estrechamente relacionadas con él, compartiríamos historias y recuerdos. Escribir historias de Aguero San Francisco ha sido un reto ilusionante, pero difícil. Sí, algo que ya presuponíamos cuando empezamos a dar los primeros pasos, pero que se complicó aún más con la ilusión de esta pandemia en la que todavía estamos inmersos, que nos obligó a sustituir los contactos presenciales por el correo electrónico o las redes sociales. Si hay un culpable de que hoy estemos aquí presentándolo, ese es José Luis Polano, que en estas difíciles circunstancias ha sabido templar y mandar para conducir la iniciativa hacia algún puerto. Historias de Aguero San Francisco salta una deuda con nuestros padres y nuestras madres. Hombres y mujeres que fueron capaces de sacudirse el lastre de una guerra civil y el miedo que provocaba una dictadura que ahogaba todo intento de reivindicación social y convertir al frío, hostil y desemparado un lugar en el que el voraz e inhumano desarrollismo del posguerra les vomitó, en un espacio de convivencia, de desarrollo humano, personal y colectivo. Es también un libro que le debíamos a nuestros hijos e hijas. Siempre es importante ser consciente de dónde se viene, pero mucho más en unos momentos en los que hay quienes se empeñan en demostrar, en denostar la memoria de quienes lucharon por una sociedad libre y mejor para todas las personas. Este libro quiere ser una modesta aportación al reconocimiento de la lucha de sus abuelos y abuelas y de quienes las precedieron en el tiempo. Una lucha de la que nosotras y nosotros, sus padres y sus madres, aprendimos mucho, aunque en cantidad de ocasiones no fuésemos capaces de entender sus preocupaciones y sus miedos. No hay duda de que los jóvenes de hoy afrontan un presente y un futuro complicado. Creo sinceramente que llevar este libro en su mochila les ayudará a rechazar los cantos de sirena de quienes ofrecen falsas soluciones a cambio de sacrificar los derechos y libertades conquistados por sus mayores. Pero Historias del Valle de San Francisco es también un libro que mira hacia el futuro. Es obvio que el barrio de hoy no es el barrio de los años 60 o 70, ni siquiera el de los 80 o 90. Tampoco el de los primeros años del siglo XXI. No es ni mejor ni peor, es simplemente distinto. Hoy no nos enfrentamos a la falta de saneamientos, de luz o de asfalto, ni siquiera a la falta de escuelas, bibliotecas o espacios deportivos. Hoy los retos son otros, porque otros son los riesgos y las carencias. Sería pretencioso pensar que aquí están todos los recuerdos, todas las historias o todas las visiones de nuestra historia. De hecho, solo es el fruto de las vivencias de un pequeño grupo de personas. Pero creo hablar en nombre de todas ellas si digo que este libro es una excusa para provocar encuentros, como este de hoy, que hagan aflorar historias y recuerdos empolvados por el paso del tiempo. Pero también, y sobre todo, es una invitación a reflexionar sobre la forma de afrontar los nuevos, viejos, males de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. El individualismo, la insolidaridad, la violencia machista, el racismo, el rechazo a las personas diferentes. Si a alguien le sirve para ello, habremos visto compensado con creces nuestros cuantos. Bueno, como bien recordó la presidenta al iniciar el acto, ella remarca como un punto de partida muy importante, la parroquia. Es como germen de casi todas y muchas de las cosas que se han desarrollado a lo largo de todos estos años, hasta que el don Ernesto decidió marcharse, evidentemente. Entonces yo quería que Ernesto subiese, por favor, y hiciese unas palabras. Si quiere, que si quiere, evidentemente. Para que haga un mini recorrido por lo que él considera que es y hasta dónde hemos llegado. Gracias. Muy buenas tardes a todo el mundo. Entonces, yo creo que hay que ser breves, y voy a ser muy breve, y un poco siguiendo la pauta que decía José Luis Solanco, un poco en Ártico. Encontrarme aquí me encuentro como un poco extraño por el espacio, no por la gente, porque en mi mente está esta plaza cuando me da plaza. Cuando era una escombrera. Y les voy a contar simplemente una anécdota, porque creo que es altamente representativa de toda la lucha del barrio. Era diciembre del 76, cuando se empezó a escombrar, a desescombrar, toda esta plaza que, como sabéis, que iba a tirar toda la gente, y donde había, pues, muchas ratas también, y mucha sociedad. Se esplanó un poco, y llegó un momento en que decidimos, asambleariamente, seguir adelante con, no con la organización, sino en una cosa mucho más delicada que la organización, que era meternos a los locales. Recuerdo, aquí está presente Romualdo, el miedo que tenía, que todos teníamos, pero que unánimemente la gente dijo, vamos a seguir adelante. No solamente echando el hormigón aquí, sino empezando a utilizar quesos bajos, y después enseguida vino lo de la escuela. Creo que ese fue el momento clave en que la gente tomaba la decisión de reclamar lo que moralmente queríamos que era nuestro, y además fue el momento en que se rompió la barrera del miedo. O sea, la gente con una gran decisión y audacia, se empezó a hacer, pues, toda esta transformación. Y se lo digo esto es porque, muy bien que esté así, lógicamente, pero lo mejor es que la gente se va a sacar rentabilidad moral y de convivencia pues a todo ese trabajo que se hizo material. Trabajo material, pero también trabajo de convivencia en aquel momento y trabajo, pues, de ir abriendo nuevos caminos en la convivencia de un barrio. En ese sentido, creo que merece la pena recordarlo. Recuerdo, lógicamente, hay que recordar la escombrera que teníamos. Hay que recordar la mesa que se hizo allí dentro, todavía sin urbanizar nada, donde se hizo una traslación muy bonita y muy simbólica, que era el día de la mesa del gallo, dejar la iglesia y venir a hacerla ahí dentro. Recordáis algunos de vosotros. O ver la plaza allá, con hormigón, y con los niños de campamento, pues, llenando todo este espacio de mochilas, de gente y de cantos. Creo que ese es el mejor recuerdo que yo tengo. Y, bueno, esto aquí es un poco, ya al haber superado, diríamos, una especie de utopía, crear un barrio nuevo, y esa utopía se ha convertido en esta realidad de que se tiene muchas cosas, que se han perdido también mucha gente, lógicamente. Recordamos a docenas de personas, cientos de personas que han ido muriendo ya, y recordamos todo el esfuerzo que tanta gente puso, pusimos, para que esto mejorase, no solo materialmente, sino también, y principalmente, de forma cultural y de forma espiritual. Enhorabuena. Lo cuenta bastante bien Romualdo en su artículo, en el que aparece la fotografía del barrio, vamos, de la platuleta, tal como estaba en sus orígenes, y como la dejasteis. Ahí se conmemora alguna festividad, y en el centro están, creo que, Arturo Robles y Mina echándose un baile. Vamos terminando. Otra persona que tenía que estar hoy aquí es Mariano Calvo Haya, miembro de la primera comisión que empezó a trabajar en el libro. Tenía ya organizado el viaje cuando se decidió la fecha para la presentación del libro, y no ha podido cambiarlo. Entonces, nos han mandado un texto que nos ha pedido que leamos. Lo ha titulado... ¿Se me oye? Lo ha titulado para una presentación en la que no puedo estar. Fue un poeta el que hace muchos años sostuvo que, en realidad, la infancia era la verdadera patria del hombre. Y hoy en día, cuando crecen de nuevo como la hierba mala patriotas de bandera y tempecieso, a mí, que a veces me da por juntar versos con mayor o menor fortuna, no me cuesta gran cosa mantener la afirmación del poeta e incluso ampliarla. Porque probablemente es así en nuestras primeras décadas de aprendizaje o en la mocedad, que diría algún otro poeta trasnochado, cuando somos capaces de absorber y procesar como si de un territorio intacto se tratara todo lo que la vida puede depararnos después. No dudo de que se trate de una patria extraña, inconcebible a veces y en ocasiones repleta de sinsabor, pero es el lugar o el espacio de nuestras vidas al que algunos nos acogemos, aunque sea sólo como referente para poder transitar con cierta dignidad por el resto de nuestro tiempo. Participar en el libro colectivo de las historias del barrio San Francisco me ocasionó al principio no pocos reparos y prevenciones derivadas de viejas disparidades que ahora no vienen al caso. Sin embargo, en honor a la verdad, he de decir que tampoco siento ningún arrepentimiento por la decisión tomada y he de aquí que como en cualquier otro avance fruto de esa controversia nace mi pequeña aportación al libro. Estas historias del barrio San Francisco si tienen algo de bueno que yo creo que sí es que nacen como fiel reflejo de lo que siempre fue el sello y el carácter predominante de nuestro barrio. Esto es la voluntad firme y solidaria de llevar a cabo lo que la propia gente del barrio se ha propuesto en cada momento para mejorar su día a día. Y así seguramente que con sus interfecciones pero también con algunos aciertos cada uno de los que colaboramos en la materialización del libro hemos tratado de llevar este barco a un buen puerto. Y para mí aunque sea por un breve lapso de tiempo precisamente a ese puerto del que hablaba al principio a esa pequeña patria ajena a inflamaciones heroicas que es la juventud que entonces vivimos que nos hizo crecer intelectualmente madurar socialmente y en la que nos obstinamos en tomar ejemplo de aquellos que nos percibieron. esto escribió para vosotros Mariano Calvo Haya poeta. La verdad es que Romualdo es el primer presidente como dijimos. La verdad es que la emoción del momento me embarga no puedo decir más que dar un abrazo a todos los vecinos y ahora digo es que no tengo palabras no tengo palabras porque la emoción puede conmigo. Gracias por vuestra atención. Buenas noches yo me llamo Pedro y soy de Cueto creo que habéis hablado mucho y lo habla el libro de las historias de San Francisco y quiero decir que desde Cueto creo que conseguimos muchas cosas pero siempre hay que decir que siguiendo al barrio San Francisco íbamos detrás y cuando teníamos problemas y dudas entre los vecinos decíamos si el barrio San Francisco lo ha conseguido nosotros también. Entonces no es que hayáis conseguido muchas cosas aquí sino que habéis ido una punta de lanza como mínimo en la ciudad de Santander. Felicidades y enhorabuena. Aplausos Es que tanta tecnología por Dios bueno deciros que lo primero el libro está a la venta lo tenemos ahí al fondo está ahí Marcos y Narciso para quien quiera comprarlo y bueno otra cosa importante en este barrio siempre se han acabado las cosas con bueno pues con una fiestuca con un y entonces queríamos que alguien que tenemos por ahí enfrente nos venga a cantar un poco aunque sea un par de las canciones típicas de las que siempre se han llevado en este barrio venga Miguel no te hagas de rogar Sí bueno de alguna manera hola buenas tardes a todos de alguna manera la cosa continúa parecido porque todo sigue siendo bastante vigente Pedro el de Cueto ha dicho que teníamos mucha vinculación el barrio San Francisco con Cueto y de alguna manera la seguimos teniendo porque yo he liado a Luis Mari que es de Cueto para que me acompañe y no sentirme aquí tan solo y abandonado que a mí me da mucho corte todo esto ¿no? entonces Cueto y San Francisco siguen estando vinculados recordar que bueno a mí esto como a mucha gente me pilló jovencito ahora ya tengo el pelo blanco pero entre el año 76 y el año 80 se hicieron muchísimas cosas en este rojo ¿no? nosotros éramos el grupo de gente joven recuerdo que en los en los en los grupos de movimiento ciudadano de la ciudad grupos políticos que entonces los jóvenes que se movían en ese ambiente que nos movíamos en ese ambiente al barrio San Francisco a los jóvenes del barrio San Francisco nos decían que éramos un barrio acrata que si he de ser sincero la mayoría no teníamos ni idea de lo que significaba ser acrata no sabíamos pero bueno nos daban ese título ¿no? ¿todo por qué? porque en el proceso de esos años de los que hablo del 76 al 80 81 se hicieron muchas cosas pero una fundamental que fue conseguir que el barrio perdiera el miedo y eso fue lo que culminó en el acto que para mí no es el más importante pero fue el derribo de la carpintería famosa ¿no? que fue debido a que todo el mundo perdió el miedo todo el mundo quería dar un martillazo yo creo que lo más importante que hizo el barrio fue la escuela crear la escuela que hay ahí que claro hoy en día es muy difícil de hacerse a la idea de entonces que 40 niños en una mañana empezasen a clase que no tenían a dónde ir hoy es impensable hoy sobran platas escolares sobra de todo pero entonces no y eso se conseguía a base de trabajo a base de que los jóvenes tenían que vendíamos póster vendíamos libros hacíamos campañas porque era popular y gratuita eso es importante ¿no? entonces bueno también en aquel tiempo como digo en el libro siempre he sido muy aficionado a la música pero no sabía ni dos acordes ni cantar muy mal pero de alguna manera hoy se repite la foto que viene en el libro del festival que hubo ahí solo que allí me acompañaban José Luis que hoy no quiere subir y Chus Castro que espero que se recupere bueno yo también le he mostrado lo que vamos a hacer entonces vamos a hacer una o dos canciones la primera que voy a hacer es porque refleja un poco lo que decía al principio de la pérdida del miedo es una que hicimos por el derribo de la carpintería se titulaba Te caerás hay que hacer la voz en grito porque está esto así bueno pues pero bueno es siempre sigo diciendo recordar el festival del año 80-81 que es la foto esa que está en el libro según la ley del suelo los niños de los barrios también tienen derecho a sitio en donde jugar según los organismos en el barrio te digo hemos llegado tarde no queda lugar pero tú no sabemos que habrá un espacio en el barrio y por favor vamos a levantar una casa ruinosa ocupa unos terrenos que en nuestra simboteca tenemos que pagar Vemos ese estorbo, canta todos contigo Y es el muy grande coro, la casa se caerá Se caerá, se caerá, se caerá, se caerá, se caerá Se caerá, que te vamos a llorar En el lugar que ahora ocupas, en el lugar que ahora ocupas Con un niño de mi barrio jugará Nos dice la experiencia que si no la tiramos Nadie de afuera nos la vendrá a tirar Sabemos que es posible, el día ha señalado Las fuerzas de un empúrico lo venga a entrar En nombre de la ley, de una forma educada Con la borra en la mano que incluso la usará La ley en ocasiones oliva la justicia Por tanto, compañero, nos da el amor de saltar Vemos ese estorbo, canta todos contigo Si es el muy grande coro, la casa se caerá Te caerás, te caerás, te caerás, te caerás, te caerás Te caerás, te caerás, te caerás, te caerás En el lugar que ahora ocupas En el lugar que ahora ocupas Los niños de mi barrio jugará También que sepáis que a pesar de los años transcurridos, que son 40 Porque estas canciones las hacíamos en el 77 Esto sigue siendo totalmente improvisado Entonces ahora, y con eso nos despedimos Porque creo que el acto ya ha sido un poco largo Creo que, con esto ya acabamos Hacer la canción de historia Que es un poco la historia de todo lo que pasó en el barrio Tal como yo lo vi en el año 77 En el mundo siempre hubo señores desaprensivos Que robándole a los pobres lograron hacerse ricos Un amigo me contó la historia de un caballero Que de alguna buena forma se hizo dueño de un terreno Construyendo un solo bloque Ya logró un gran beneficio Se dio cuenta que el momento no podía ser más propicio Porque a la ciudad llegaban los tiempos cada día De la gente de los pueblos en busca de mejor vida Dijo a sus encargados Olvidaron de las leyes Estos buscan un refugio De esas cosas no entienden No dejaron zonas verdes No parimentaron calles Se olvidaron de las luces Y no pusieron desagües En el lugar de la escuela Levantaron más viviendas Se acordaron de la iglesia Cuando no quedaba tierra Y si alguno descubría Que le habían estafado Él solo no tenía fuerza Para hacerle ningún daño En el paso de los años Todos fueron comprobando Que el jefe y sus encargados Les habían engañado Ahora ya se conocían Y no fue una cosa clara Cada uno por su lado Perderían la batalla Así el barrio llegó a unirse El señor y sus millones Pudieron hacer nada Para frenar sus acciones A veces sentaron el barrio Se ocuparon los locales Y usaron para escuela Y para fines sociales Al ver esto pido a Dios Que el egoísmo se acabe Para que no haya en el mundo Tantos restos criminales Muchas gracias a todos Muchas gracias por haber estado aquí Espero que compréis el libro Y que os guste Porque de verdad está muy, muy interesante Muchísimas gracias Aplausos 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 Aplausos